Bien, ya después de darles a ustedes la bienvenida, pues estamos listos mis hermanos míos para continuar con nuestro tema en este día. Recuerden que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en esta iglesia el cantar de los cantados. Gracias sean dadas a nuestro Dios por todo ello. Bien, pues hermanos, como siempre les he pedido, ayúdenme a poner todo esto en las manos de nuestro Dios porque de otra manera, mis hermanos, no sabría yo ni siquiera decirles una ojo redonda como dije en el día de hoy. Así que, adiós, 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 adiós. Iniciamos con una hermosa oración, pidiéndole a nuestro Dios que nos dé la sabiduría para hablar sobre esta palabra que tenemos ya ahorita en este momento. Así que, mis hermanos, oramos, los invito, ayúdenme a orar, le pido a mi hermana Margarita, a mi hermanita Nourita, ayúdenme a orar para que el Señor pueda darme sabiduría y no hablar, pues ahora sí que cosas que no tengan que ver con el caso, ayúdenme para que podamos orar a nuestro Dios, pónganme en las manos del Señor como yo lo amo con ustedes cuando estamos ya en este estudio. Oramos. Nuestro bendito Dios y Padre Eterno, yo te doy a ti la honra y la gloria y bendigo tu santo nombre, mi Dios. Tú sabes claramente, mi Dios, que yo no soy digno ni siquiera de recibir una pequeña semilla de verdad para ser difundida. No soy lo que tú esperas que yo sea delante de ti, mi Dios. Todos somos criaturas imperfectas, llenas de un mundo de vicisitudes. Pero en este momento no se trata de nosotros, mi Dios, se trata de tu palabra, se trata de tu glorioso nombre, se trata de las eternidades que tú engendraste, por las que estamos viniendo aquí, Señor Dios, a buscar tu palabra y a llenarlas de ti, mi bendito Señor y Salvador. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Dios, que en esta hermosa hora recibirán tu palabra en vivo, aun en aquellos que lo van a recibir, Señor, de manera diferida. Permite que tu palabra sea grande, el alimento, el paño hoy en esta mañana es bueno, Señor, por lo que necesitamos correr en tu palabra, apresurarnos porque los días se agotan, Padre Dios. Ayúdanos a entender como un pueblo que espera tu pronto regreso y el alevatamiento de tu iglesia, aunque muchos lo niegan y solo Satanás puede negar las verdades escritas en tu palabra. Señor, pero ayúdanos porque necesitamos entender que el tiempo, el tiempo está muy apresurado y necesitamos correr, Señor. Gracias, gracias por tu paciencia y por la voz de tu verdad que viene siempre a nuestras vidas. Gracias, Padre. Y en el nombre de Jesucristo, pon tu mano sobre mí, Señor. Señor, que no hable yo tonterías, mi Dios, de mi vida, de mi carnalidad. Permite que mi carne sea crucificada, mi Dios, y que solo tende la voz de tu Espíritu y de tu verdad que sea transmitida en el corazón y al corazón de mis amados hermanos que por internet esperan esta palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy la obra y la gloria. Gracias, Jesús. Gracias. Amén, 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 amén. Bueno, mis hermanos y hermanos, pues estamos listos para poder correr nuevamente a saber esta hermosa palabra. Hay todavía muchas cosas que necesitamos aprender y parece como si fuéramos muy lentos. Bueno, en este caso soy yo. Y digo vamos muy lentos porque ustedes me van siguiendo en un sentido. Yo voy siguiendo al Señor, pero hoy va sumamente muy rápido. Bueno, les he estado enseñando un poco sobre todo y he estado dando un poquito de aquí, un poquito de allá. Y ustedes han ido recibiendo la palabra del Señor. Bueno, estamos ahorita estudiando sobre este cielo y no pueden ver nada, pero el Señor está ahí. Hay cosas que nosotros no podemos contemplar, pero de una cosa sí estamos seguros. Nuestro Dios está ahí. Y recuerdan que les enseñé de que de la mano izquierda del Señor sale una eternidad. Aquí en el pizarro no se alcanza a ver, pero ustedes pueden contemplar la estatura. Hay muchas cosas que escribí en esa estatura la vez pasada que tuvimos este estudio y les estuve dando un cuadro general, un cuadro, un panorama muy amplio, bueno, muy amplio, porque estaba hablando con ustedes sobre estas eternidades. Si ustedes sacan sus notas, sus apuntes, van a darse cuenta de lo que estoy hablando. Aquí lo único que yo tengo es nada más escribir el nombre de las eternidades. Por ejemplo, escribí la eternidad que den en este lado, la eternidad holán, la eternidad a y la eternidad nexá. Si ustedes sacan sus apuntes, mis amados míos, verán que hay más anotaciones ahí, incluso hay unas citas bíblicas que yo quiero que ahorita las chequemos. Pero déjenme darles primeramente el panorama del asunto. ¿Les recuerdan ustedes que les dije que en la mano izquierda del Señor sale una eternidad? Y recuerdan ustedes que les hablé sobre esa eternidad, así que en su mano derecha y en la mano izquierda de los oídos, en sus pies y en la parte de su cabeza, hay una eternidad por cada parte que acabo de mencionar. Por ejemplo, en la mano izquierda está la eternidad que den. Lo estuvimos viendo la semana pasada y esto sale de su mano izquierda. Se los probé y traté de probarles todo esto y siempre trato de hacerlo. Pueden darse cuenta que hay cuatro eternidades. Amados, de alguna manera sabían que hay cuatro eternidades. Si lo saben, porque se los he dicho y ustedes están estudiando todo el tiempo conmigo. Adiós a toda la gloria. Y muy bien, entonces se los dije y ciertamente puedo probárselos. Tengo que correr, porque está el tiempo muy avanzado para nosotros, hablando en términos espirituales. Así que, ¿saben lo que era una eternidad? ¿Saben lo que era? De alguna manera he enseñado a ustedes, cada eternidad son eonis. Aún cuando puedo mencionarlo en forma singular, siguen siendo eonis, pero adivinen qué cosa es lo que sale de mí. Ahora, más adelante voy a tratar de decírselos, pero de alguna manera, cuando he estado hablando con ustedes sobre los 144.000, creo que se los dije en el dibujo anterior, ustedes chequenlo, haganlo de favor, chequenlo, y van a darse cuenta que les estaba diciendo a ustedes, ¿cómo estos 144.000 son una sola persona? Una sola persona. Por ejemplo, vamos a pensar, nuestra hermana Norma es un 144.000, nuestra hermana Margarita es un 144.000, yo debo de ser un 144.000. Pero cuando yo soy llamado, cuando ustedes, mis amadas hermanitas, son llamadas un 144.000, soy llamadas un 144.000, soy llamado a un 144.000, cuando he completado 36.000 cuentas en cada una de esas letras del nombre. No se trata de que 144.000 sean, de hecho, 144.000 personas, no, no, mis hermanos, esto es muy más allá de lo que nuestra mente puede imaginarse. Así que Dios nos ha llamado a todo el mundo, a ustedes que me están viendo por internet, a toda aquella hermosa gente que sigue ese camino crucificado, a un agente, persona, alma, de otras denominaciones y movimientos, Dios también los ha llamado a ser un 144.000. El único problema que nosotros podemos ver, de acuerdo a cómo hemos estudiado, es que si sus pastores no les están enseñando todas estas cosas, ¿cómo podrían luego entonces llegar, cómo podrían llegar a ser ese 144.000, si no tienen el conocimiento de la palabra? Perdón, aunque me quiten el micrófono, la cámara tiene un micrófono muy sensible, yo me volteo para que no escuchen el toser. Ok, entonces, qué lástima, qué lástima que muchísima gente está siendo, está siendo, no engañada, no engañada, está siendo mal informada acerca de la vida que como cristianos deben de llevar hasta la presencia de nuestro Dios. Eso sí es una verdadera tristeza, es que no sean llevados al pleno conocimiento del adulto, de la palabra de Dios, cuando uno llega a conocer sobre este nombre, cuando uno llega a saber sobre estas eternidades, y el nombre del Señor en cada eternidad, créanme que entonces suceden dos cosas, o se vuelve uno más reacio para rechazar esta verdad del nombre cuadrangular, o en su decepto, se vuelve uno más apasionado, se enamora uno más del amado del Señor Jesucristo, del Esposo Divino y Celestial, y se decide uno a caminar en ese deseo de buscar al Señor con más plenitud, con más profundidad, etc. Pero todo esto viene por causa del conocimiento, y mientras no haya ese conocimiento santo, la gente está buscando la prosperidad, la gente está buscando un mundo de estudios bíblicos que no lo llevan a nada, y en verdad es esto verdadero, mis hermanos hermanos. Yo por eso les he dicho, dejen de tener contacto con otra gente que no tiene nada bueno para ustedes, que solamente pueden emplear sus corazones y meterlos en confusión, mantengámonos firmes, estables, consolidados con el glorioso nombre de nuestro Dios, y quien ama ese nombre, amará toda su naturaleza del Señor Jesucristo, y de Dios nuestro Padre Eterno. Así que entonces, mis hermanos, estamos en otro lugar, estamos aquí arriba, estamos yendo al cielo de los cielos, al séptimo cielo, y ahí encontramos la yud, la sabiduría, fue engendrada de la mano izquierda de Dios, fue Él quien la puso en movimiento, y sigue en movimiento. Yo les haría recordar a ustedes y franqueras recordarles lo que algunos princeses estuve enseñando, acerca de poner en movimiento, esa rueda, en nuestro favor. Amados, esto es lo mejor que nosotros podemos hacer, es lo más maravilloso que nos puede pasar en esta vida, conocer que de nosotros depende, que cada una de esas ruedas se muevan, tenga un girar, tenga ese girar de la palabra, ese girar de la lluvia, temprano, tardía, que vendrá como múltiples bendiciones a nuestro corazón y a nuestras vidas. Así que esas ruedas, hermanos, en un sentido, están en movimiento, porque el Señor las tiene en movimiento. Si Dios no tuviera en movimiento esas ruedas de las eternidades, no sé si recuerdan, o a lo mejor les dije que estas ruedas, es bueno que estas eternidades son como ruedas, ahora voy a dibujar solamente estas ruedas, en la parte de aquí arriba, y pueden ustedes ver, son ruedas que giran, son ruedas que están en movimiento, son ruedas que se mantienen girando, porque son ruedas eternas, por eso es la palabra eternidad. En algunas ocasiones su girar es dextrógeno, y en algunas otras ocasiones es deogio. Así que de alguna manera podemos darnos cuenta cómo estas ruedas están funcionando. A lo mejor sería una pregunta un poquito curiosa preguntarse, ¿y qué pasaría si estas ruedas, hablando de las ruedas, en el ámbito de Dios el Padre, ¿qué pasaría si esas ruedas se desnudieran, hermano? Todos los universos quedarían estáticos, totalmente estáticos, la vida tuya, la vida mía, y entonces vendría un hielo que traería mortaldad en todas las cosas. Pero Dios es la vida, y la vida de Dios está en movimiento, por eso les he dicho que Dios tiene ya nuevas creaciones, que Él ha formado, que Él ha creado, y ya están esas creaciones ahí, en alguna parte, en algún lugar. Algunos de ustedes podrán pensar que esto es increíble. Hermanos, que no es increíble para nosotros, que proceda de nuestro Dios, todo es increíble. Pero déjenme darles un pequeñísimo versículo en el Libro de los Salmos, que sustente lo que les estoy diciendo. Si ustedes me acompañan, quiero que vayan a Salmo 102. Nada más, dice un dicho popular, basta con un botón, será, es suficiente para tener una prueba. Así que, vamos a verlo. Salmo 102. Bueno, voy a pedirle a mis hermanitos, que están ahí en Internet, ¿verdad? Voy a pedirles que busquen esta cita. Pensé que estaba la hermana Margarita, pero creo que no está el día de hoy. Bueno, que Dios la bendiga, lo desea que esté. Gracias a Dios por los que están ahí conmigo ahorita, siguiendo esta Escritura. Bien, si ya tienen ustedes, mis amados míos, si ya tienen la cita, voy a darles el versículo. El versículo es el número 18, capítulo 102, versículo 18, de la Palabra de nuestro Dios. Y miren ustedes lo que dice esta Palabra. Esto es lo que sustenta lo que estoy diciendo. Dice el Señor, Escribirse a esto para la generación venidera. ¡Wow! Miren esto, Escribirse a esto para la generación venidera. Y el pueblo que se criará, está hablando en futuro, y ese futuro ya se cumplió. ¿Por qué? Porque ya están ahí, en algún punto de la eternidad. Dios ya tiene a esa nueva generación. Dios ya tiene a ese pueblo. Dice, y el pueblo que se criará, alabará a Ja. Ja, y esta palabra, como pueden ver, está escrita con puras mayúsculas. Ja, es el memorial del santo y glorioso y poderoso y bendito nombre, de nuestro Padre Eterno. Así que, amados, está aquí el sustento de lo que estoy diciendo, creaciones venideras, a las cuales se les va a ir a dar este mensaje que ustedes y yo estamos aprendiendo. ¿Pueden ver, amados míos? Que no se trata nada más de seguir a cualquier predicador o a cualquier denominación. Estamos llamados, si se los puedo comprobar a través del capítulo 1 del Hijo de Especios, estamos llamados a ser los portadores, los embajadores de esta grande palabra. La gente ni siquiera se da cuenta de la gran responsabilidad, del peso que hay sobre ellos para ser hechos los portadores de esta hermosa palabra. Así que, santos, siguiendo con todo esto, se dan cuenta, miren eso, todos estos estudios son tremendos y son algo, hermanos, que no cambiaría yo por un pequeño plato de lentejas que dan en otras congregaciones. No que desprecie la palabra de mi Dios, sino, amados, estamos en el tiempo más cumple en donde debemos correr con este poder, Shabbat, con este tremendo poder de su palabra. Yo los he estado estudiando por años y sigo haciéndolo, y sin embargo, lo que sabemos es solamente un punto de una gota, llamada Naciones en la Tierra. No hay grandes gentes que quieran seguir esta palabra. No hay naciones que quieran continuar con estos estudios. La gente busca otras cosas, están más interesados en otras cosas. Ustedes tienen que ser sabios, amados hermanos, por si cambian esta palabra por otra que está por allá afuera en una forma más barata y más daño, por decirlo aquí. Pero, sin embargo, lo que sabemos es solo un punto, mis amados hermanos, así que no somos nada. No son, es asunto, hermano, es solo un asunto de descubrir que realmente no sabemos nada fuera del Señor. y es por eso, por lo que siempre les digo a ustedes, debemos contestar a nuestro Dios, con nuestro corazón, Señor, yo no sé nada, no conozco nada. Hay veces paparroneamos con la palabra creyendo que lo conocemos y creyendo que conocemos el significado de todas las cosas. pero no se detengan ahí, hermanos, sino que no se detengan solamente diciendo, Señor, yo no sé nada, no conozco nada, no tengo nada. Hermanos, sino que digan a continuación, porque no me propuse saber nada acerca de ustedes, sino de Cristo y Cristo crucificado. Así que, hermanos, hermanos, sabemos algo porque Él nos ha enseñado. si hay algo de lo cual nosotros podemos gloriarnos y miren que sí podemos gloriarnos, es bueno gloriarnos, es más, se los estoy diciendo, pero gloriarnos en la sangre, gloriarnos en el nombre, gloriarnos en la eternidad de Dios, bendito su nombre, en gloriarnos en todo lo que hemos aprendido, porque para Él es toda la gloria, la aturación, el alabanza y la gratitud, bendito su nombre. Pues todas estas son cosas muy elevadas, mis amados hermanos, muy grandes, que humanamente hablando no debiera estar hablando sobre ello, humanamente ni siquiera deberíamos hablar de esto, pero tengo a todos ustedes, mis hermanos hermanos, que necesitan alcanzar un lugar en el lugar del Señor y tengo que guiarlos, tengo que conducirlos hacia arriba, adelante, a los lados, de acuerdo a todo esto al propósito de la voluntad de nuestro Dios, así que si ustedes checan, mis amados hermanos, si ustedes me hacen favor de checar los apuntes y lo que tienen anotado en su cuaderno, entonces vamos a regresar a esta estatura que tenemos aquí, donde están las cuatro tendrían. Quiero pedirle, mis amados que sean ustedes, que sean ustedes tan amados de checar su cuaderno o su libreta o su laptop o su tablet, no sé, y vamos a checar, con uno solo, ustedes sabrán a qué me estoy refiriendo, estuvimos hablando sobre la eternidad A y dijimos que el Señor engendró la segunda ley en la eternidad A, solamente estoy dando una muestra, un botón, eternidad A que está al cárcel de la estatura, engendró la segunda ley o la elección de su nombre y reveló su posición en su trono. Obviamente el principio es en la eternidad que ven, pero yo estoy hablando nada más para que ustedes chequen en su cuaderno qué es lo que estoy diciéndoles, qué bueno que estudiamos la semana pasada, si más no recuerdo, ay Dios, me acuerdo, no recuerdo. Entonces, como pueden ver, chequen ahí sus libretas. ¿Por qué? Porque necesitamos checar todo esto y les dije que sabiduría les dije que sabiduría es saber la verdad que oyen. Se los dije y es por esto por lo que Dios es la cabeza y Él tiene un propósito. Les dije en todo este tiempo cuando mencioné algunas de estas cosas y aunque no estoy seguro de cuánto les haya yo enseñado, voy muy lento con ustedes porque son estudios muy tremendos que necesitan ser conocidos con lentitud. Ahora, les he enseñado que la yud nos enseña el propósito de todas las cosas. La yud nos enseña porque la yud está en la eternidad que dé. Vean su cuaderno, por favor. Y vemos entonces que Dios nos muestra a través de la yud, nos muestra el propósito de todas las cosas. Ahora, amados, ¿qué es lo que les molesta más que todo? Más que todo, ¿qué es lo que les molesta? Lo oigo en todo el tiempo y a pesar de que han estado en el mensaje lo suficientemente como para que los por lo menos lo saben en teoría y conocen estas pequeñas cosas teóricamente, pero ¿cuántos no lo saben empíricamente? ¿Cuál es el propósito de todo lo que sucede? ¿Cuál es el propósito de todo lo que sucede? ¿Cuál es el propósito de ello, mis hermanos, mis hermanos, hermanos? El propósito de todo es que le demos al nombre de Dios, al nombre de Dios, toda la honra, toda la gloria, toda la adoración y toda la alabanza. Eso no significa que uno se rueda de que uno lo sufra. Uno lo hace todo el tiempo. Tenemos muchas cosas en común que nos llevan precisamente, hermanos, a tratar de quejarnos por todo lo que nos acontece y no es que la gente quiera lastimarlo a uno, que son los que son espiritualmente ignorantes. Muy poca gente, amados míos, camina verdaderamente del Espíritu de una manera elevada y profunda, pero Dios se ha hecho el propósito. Cuando Dios nos revela el propósito de todas las cosas que se encuentran en este caso en la eternidad que tenemos, es cuando entonces dejamos de quejarnos, dejamos de culpar, apolamos, dejamos, atacamos, a tal o cual situación o circunstancia, dejamos de culparlo. ¿Por qué? Porque sabemos el propósito de Dios, porque tenemos la yud encarnada en nuestra vida, porque sabemos que esa yud es la que nos va a dar todo el conocimiento del propósito de la voluntad de Dios y eso hará, hermanos, que tengamos una resignación silenciosa, un caminar con Dios de una manera pasiva, no altanera, no provocando a Dios de ninguna forma, simple y sencillamente ir con Él hasta donde Él nos lleve, no importa a donde nos lleve, si en las partes elevadas, si en las partes de abajo, si a la derecha, si a la izquierda, no importa a donde el Cordero vaya, ¿Ven eso? ¿Ven eso? No importa a donde el Cordero vaya, yo voy a seguirlo y no voy siguiendo una congregación, no voy siguiendo a la gente, no voy siguiendo una denominación, no voy siguiendo al ser humano, voy siguiendo a quien me dé esa palabra, voy siguiendo a quien me tiene ese nombre, Sharmahandaraya, voy siguiendo a alguien que va detrás del Cordero y si yo estoy seguro que va detrás del Cordero, yo voy ahí, yo voy detrás de él, no importa que el camino esté lleno de espinos y abrojos, lo que a mí me importa es el nombre, entonces cuando ustedes saben sobre esto, ustedes dejan de estar buscando entre los demás, dejan de estar consultando a los demás a ver qué les dicen o a ver si constata, a ver si pueden constatar con ellos la veracidad de la palabra que les estoy enseñando, dejen de estar preguntando a los demás, dejen de estar tratando de ver si ellos también conocen esto o no, háganlo solamente con el propósito de que les compartan, que ustedes compartan este mensaje, pero en el primer momento que ustedes vean que la gente se burla del mensaje, en el mismo momento que ustedes sepan que la gente rechaza la palabra y le ponen títulos de antivíblico, un título de estas predicaciones del anticristo, yo no quiero nada de eso, en el momento que ustedes ven eso o que se burlan o que se vuelven fantoches o fantarrones creyendo que conocen todo, hermanos, déjenlos, córtenlos, elimínenlos, bórrenlos, porque son gente que solamente los va a llevar a confusión, así que estamos hablando hermanos de que cuando obtenemos la ayuda y la sabiduría del nombre, de amor del Padre, entonces conoceremos que todo tiene un propósito para nosotros, que Dios todo lo hizo con un propósito, así que cuando no saben hermanos, cuando ustedes ignoran cuál es el propósito de las cosas, entonces se enojan, se enojan y se molestan, pero es bueno saber que Dios tiene un propósito en todas las cosas que nos acontecen, si alguien respira sobre ustedes es porque hay un propósito para ellos, santos, se llama la ayuda de su nombre, Sharmahaya, bendito su nombre, si rápidamente se vuelven cenizas, en lugar de tratar de levantarse, en lugar de tratar de pelear, hermanos, pueden entonces alabar a Dios y buscar el propósito por ello, no traten ustedes de levantarse cuando Dios no les dice que ya deba levantarse, así que hermanos, déjenme decirles, tenemos que aprender sobre todo esto y estamos hermanos en un momento en el que necesitamos aprender todas estas cosas, en una ocasión hemos tenido lecciones sobre el dedo que señala a los demás, hemos aprendido lecciones sobre eso, el dedo que señala a los demás, proveniente de la madera robada que está en nuestra voluntad de medianoche y esto es lo que nos hace señalar a los demás todo el tiempo, siempre, amados míos, estamos prontos a acusar a los demás, amenazarlos, incluso si se puede chantajearlos emocionalmente y en muchas formas y maneras, hermanos, si alguien está haciéndolo, van a perder, van a perder la meta, entiéndanlo, si usted está trabajando en esto de que todo el mundo lo señala y usted señala a todo el mundo por sus desgracias, por sus, por sus aflicciones, porque la gente lo maltrata, porque la gente lo está llevando por un lado y por otro y todo es sufrimiento y dolor, hermano, usted dejará de acusar a esa gente porque entonces conocerá que Dios está haciendo santos algo maravilloso en la vida de ustedes y que Dios tiene un propósito para todo eso. En Isaías capítulo 58, en Isaías capítulo 58, el Señor dijo en pocas palabras, déjenme decirles el recículo 10 y 11, Isaías 58, 10 y 11, bueno, gracias, gracias mi amorcito, me están diciendo bien bonita, el jueves en la mañana lo predicó, bueno, gracias mi amor, lo único que siento que me ausenté mucho tiempo de ustedes, siento eso, por eso hasta perdí la memoria o la noción de cuánto tiempo había transcurrido, gracias por recordarme hoy, gracias. Ahora, vamos a ver entonces, en Isaías capítulo 58, versículos 10 y 11, el Señor dijo en pocas palabras, si dejan de hacerlo y si derramar es tu alma al arriendo y saciar es el alma del abrigido, entonces en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, serás como huerta de riego y como manadero de aguas cuyas aguas nunca faltan. Amados, déjenme decirles algo, ustedes no tienen nada que aprender de otra gente que plasma sus predicaciones en internet o que tiene para usted un mensaje y que le dice, mira, te comparto esto para que escuche. Amados, yo no estoy hablando de que sean deseñosos con la palabra de Dios, estoy diciendo que ustedes no tienen por qué ser enseñados de otra gente o que ustedes están recibiendo suficientes palabras, palabras que tiene que traspasa el conocimiento de ellos, que sobrepujan el entendimiento de ellos, así que son ustedes los maestros que deben estar enseñando a los demás y no están ustedes bebiendo de ellos porque ellos necesitan esta palabra, no ustedes la de ellos. compartan esto que ya les dije en el primero o segundo momento que ellos rechacen esta palabra y la más pene, córtenlos, córtenlos inmediatamente, no expongan la palabra de Dios para hacerla premada o vizupereada, escarnecida, hermanos, defiendan la palabra de Dios en sus corazones. Creo que pueden entender que les ha costado mucho obtener esta palabra para que cualquier ignorante la pisotee, la escupa o la llene de oídos. Hermanos, ustedes tienen que dar la palabra, no dejen que Dios se lo den a ustedes. A veces dicen o a veces pueden pensar y decir, pero mire esto, mire, escuche esto, me lo enviaron, me lo dieron, está maravilloso, está fabuloso. Bueno, yo no desprecio nunca nada, cuando hay veces me mandan algunos comentarios o alguna predicación o algo, yo lo veo, por eso les digo lo que puedo decirles, no estoy hablando simplemente por hablar. Así que, amados hermanos, vean, en otras palabras, ustedes son los que van a dar agua arriba, aun cuando no se dan cuenta, esparzan la palabra de Dios, difundan la palabra de Dios, yo se los he dicho infinidades de veces, no se trata de que me hagan famoso a mí, el día que ustedes me digan, hermanos, no queremos ver, nosotros queremos el audio, mire, yo pongo una cortina aquí, yo pongo una cortina aquí, no tengo método, no tengo la forma de poder solamente predicar por puro audio, no lo sé, pero he pedido a mi hermanito Efraín, cómo poder hacer para que a mí ni me vean, ni siquiera me vean, puro audio, entonces hermanos, ustedes deben de tener esa palabra y les he dicho, difundan este mensaje, no me están haciendo famoso a mí, ya se los dije, están haciendo, están hablando a conocer el mensaje, la palabra de Dios, y les he dicho, si ustedes tienen cien amistades en su página, y si a ustedes les gusta estar en la computadora, ¿verdad?, entonces, consagrense a difundir esta palabra a sus cien amistades, si ustedes tienen cien cien amistades, entonces, tendrán un buen aprovechamiento de su computadora en estar compartiendo este mensaje, y ya les dije, no es que a mí me hagan sabroso, yo no quiero la fama, y como dice aquel canto, y es mi canto preferido, y si yo tengo alguna fama, la llevaré al calvario inmediatamente, no me voy a quedar con ella, yo no quiero ser un lucifer, yo no quiero ser un lucero, yo solamente quiero ser alguien que proclame la palabra, así que tienen ustedes muchas cosas que entran en su computadora, ya les dije, yo tengo más de dos mil amistades en el Facebook, y si me consagraran y me dedicara mi día para compartir a cada uno de ellos las predicaciones, los estudios que están grabados en YouTube, hermano, creo que mi día tendría que ser de millones de horas, así que hablemos la palabra, santos, a eso me estoy decidiendo, estoy decidiéndome a lo que acabas de leer en Isaías 58, 10 y 11, a eso me estoy decidiendo, si ustedes quieren ocupar su tiempo en frente de su computadora, en otras cosas, hermano, son libres de serlo, yo solo doy un consejo, solo desde una sugerencia, porque tenemos una orden prioritaria de nuestro Dios, ir y predicar el Evangelio, a lo mejor tú no puedas salir a la India, sabían ustedes, escuchen esto, sabían ustedes que en África están siguiendo esta página, sabían ustedes que en África ellos son gente de un pastor, ¿verdad?, y no recuerdo ahorita su nombre, obviamente es una persona de color, no recuerdo su nombre, y acaba de enviarme un mensaje saludándome y agradeciendo la palabra que ellos están recibiendo, Dishus, Dishus, el hermano, este pastor está siguiendo y él me dice, él tiene una congregación de cerca de 500.000 gente, ¿en serio?, no estoy jugando, no estoy bromeando, alguien hizo eso que les estoy diciendo y desde entonces el hermano Dishus, él está proyectando a su congregación por medio de pantallas gigantes, les está proyectando las predicaciones o los estudios que ustedes reciben aquí, así que desde entonces he tenido una amistad con él y aunque, pues bueno, él me manda muchas palabras y comentarios en inglés, pero bueno, ya habrá momentos que algún día pueda aprender inglés o que hace y me enseñe y entonces podré responder a mi hermano y me cuesta mucho el trabajo ir al traductor porque las personas que luego me enseñan me dicen, es muy fácil, apríste de aquí, ponga la K, vaya a este lado y luego le da click aquí y luego aquí aparece y ya está la traducción. Ah, ok, gracias. Pero lo que yo estoy tratando de decir a mis hermanos debemos ser embajadores de esta palabra, ser embajadores de todo esto que Dios nos está dando. Hay mucha gente que me manda ventajas en inglés y me quedo en igual, ¿verdad? No puedo responder, aún quisiera tener una secretaria que supiera inglés y que me ayudara a poder responder a esta hermosa y maravillosa gente. Así que regresando a nuestro texto, amados míos, de Isaías 58, 11, hermanos, ¿se dan cuenta? Tenemos que caminar con Dios y caminar con Dios, amados hermanos, debe de ser algo real para ti y para mí. Caminar con Dios no debe de ser un protocolo religioso o espiritual, debe de ser una relación real con nuestro Dios. tener lo que les estoy predicando es algo muy real, por eso yo les estoy diciendo, vamos a compartir el ventaje. Santos, hay un propósito y Dios tiene un propósito en todo. Si no lo aprende, van a pasar su vida, toda su vida la van a pasar enojados, enojándose con Dios, enojándose con toda la gente. Así que, hermanos, hermanos, ustedes estarán con el deseo de querer matar a todos, engañando y lastimando a todos antes de que ellos se lo hagan a ustedes. Lo sé, he caminado por esos caminos, no crean que no. Así que, Santos, de alguna manera he estado ahí y he visto esa actitud porque era espiritualmente ignorante, pero no tenemos por qué ser ignorantes por más tiempo en esta familia espiritual. Y miren que yo estoy en un círculo con todos ustedes, mis preciosos llamados hermanos de Internet. Y si no salimos más allá de nuestro ámbito, es decir, si no compartimos estas palabras, si no damos testimonio, he visto testimonios maravillosos de cada uno de ustedes, mis hermanos, y los guardo, son testimonios que he visto que envían, no a mí, lo plasman en la página de Facebook y veo que esos testimonios exaltan el nombre de nuestro Dios, nunca, ahora sí, como un dicho, un dicho popular que dice, no niegues la cruz de tu parroquia, da a entender en dónde está aprendido este mensaje, no de quién, no de quién, da a entender en dónde está esta palabra, en dónde pueden ellos sintonizar esta página para recibir esta palabra, hablen, publiquen, publiquen el nombre del Señor, publiquen estos estudios que van afectando a muchas multitudes, así que santos, dejen estar en los manos, porque no conocen ustedes la ayuda del nombre o no la tienen en ustedes, así que hermanos, Dios se pasó toda la eternidad, escuchen eso, Dios se pasó toda la eternidad revelando su propósito, ¿qué es la eternidad? ¿qué es la eternidad? oigan eso, así lo tenemos, creo que veo que no se alcanza a mirar las rueditas, por lo menos yo aquí no alcanzo a verlo, pero voy a hacerlo más claro, ahora, ahí lo tienen, ¿qué es una eternidad? véanlo, chéquenlo, una eternidad, voy a escribirlo, no creo que necesite arrimar la cámara, si ustedes me dicen lo hago con gusto, pero creo que estoy también siguiéndolos, síganme simplemente como estoy escribiendo, entonces, ¿qué es una eternidad? o vamos a escribirlo aquí, vamos a escribirlo aquí, a la eternidad, ¿qué es una eternidad? bueno, una eternidad, una eternidad, vamos a ponerlo aquí, una eternidad, es eso, una vuelta, una vuelta, una vuelta a una de las cuatro letras, lo estoy escribiendo, podría solamente decirlo, nada más, únicamente, pero se los estoy diciendo para que vayan copiándome al parejo, ¿qué es una eternidad? complementen la pregunta, ustedes complementen en su cuaderno, ¿qué es una eternidad? ¿qué es una eternidad? ¿qué es una eternidad? una eternidad es una vuelta a una de las cuatro letras o a una de las cuatro eternidades, es decir, girar, girar una eternidad, pero si hemos estado hablando que en cada letra debemos de dar, ¿verdad? en cada letra debemos de dar 36.000 vueltas a cada una de esas eternidades, entonces, 36.000 por cuatro, el resultado es 144.000, de ahí es donde procede el concepto 144.000, ya vieron entonces que no se trata de un grupo, no se trata de un grupo, se trata, amados míos, de dar 36.000 vueltas a cada una de esas letras, ¿qué quiere decir entonces? que a final de cuentas ustedes recorrieron 144.000 eternidades, ustedes dieron 144.000 eternidades, ¿se imaginan? Ahora, ahorita no, no me comprometan a que les hable acerca de todo esto, o sea, acerca de esas 144.000 vueltas que son eternidades alrededor del nombre, bendito su santo nombre, bueno, si se está viendo bien Samuel, gracias hijo, gracias. Entonces, ahora pueden darte cuenta, les estoy diciendo a ustedes, y miren qué tan tremendo es todo esto, qué es la eternidad, qué es la eternidad, es una vuelta de su nombre, que está en movimiento perpetuo, es un, es una, son eternidades perpetuas, y la, para, para pensar más allá de la palabra perpetua, se entiende una frase, para siempre, jamás, para siempre, jamás, el hombre ha tratado de crear movimiento perpetuo, no creo que haya podido lograrlo, porque sólo Dios es el único que puede tener movimiento perfecto, de este otro lado tenemos otra eternidad, les enseñé sobre esta, no les he mencionado nada de las otras dos, por lo menos no lo creo, o sí, a veces estoy con ustedes enseñando un mundo de cosas, y en ocasiones creo que no he enseñado nada, cuando estuve pastoreando en la iglesia de Tepelle y el Río, Dios sobreabundó el conocimiento y el armamiento de palabra por esa iglesia, y, y fueron, teníamos cultos, los de domingo a domingo, sin parar, teníamos cultos de domingo a domingo, y a veces predicaba yo dos o tres veces al día, no teníamos internet, desgraciadamente, todavía no hay todo esto que ahora tenemos, que se hubiera habido en aquellos años, ustedes están entendiendo en el testimonio de lo que estoy diciendo y que es verdad, pero cuando yo terminé y me despedí de estar practicando siete años en esa hermosísima iglesia, terminé llorando y le dije a los hermanos, discúlpenme por no haberles enseñado nada, y es que es la verdad, es que es la verdad, así que si yo puedo estar con ustedes una eternidad tratando de enseñar la palabra de Dios, terminaré diciéndoles exactamente lo mismo, perdónenme por no haberles enseñado nada, y eso puedo hacerlo, si yo ahorita me estuviera despidiendo de ustedes, y si estuviera cerrando todo este mundo de internet, y donde yo me saldría y me caía afuera, y yo les diría, amados, esta es la última predicación perdónenme porque nunca les pude haber enseñado nada, perdónenme por no haberles enseñado nada, esa es la verdad mis amados hermanos, es una verdad maravillosa, y que no estoy exagerando, así que de alguna manera, ¿cuál es la siguiente eternidad que sigue en la mano derecha, es la eternidad holanda? Bueno, lo sé, sí que les he hablado algunas veces de esto, recuerdan ustedes la eternidad holanda, estas son palabras hebreas que son usadas en las escrituras para expresar al Dios eterno, cuando se habla de la eternidad holanda, se habla de el Padre, el Anciano de Días, el Anciano John Shavakana David, muy bien, de modo que tenemos más adelante que, la paz de su nombre, y aquí está esta eternidad, ¿para qué fue? fue para revelar el conocimiento humilde de su plan maestro, la eternidad holanda fue para revelar su humilde plan maestro, amados míos, escúchenme, si se humillan, si ustedes se humillan, descubrirán cuál es el plan maestro de Dios para sus vidas, así que, de su mano derecha, fluyó una eternidad llamada Olam, véanlo, lo estamos viendo en el pizarro, así que, ¿de qué estamos hablando? ¿qué es la eternidad? ¿qué es la eternidad? la eternidad simplemente es existencia, existencia, ¿quién es Jehová, bendito su santo nombre? ¿quién es él? el auto existente, que se revela a sí mismo, algunos eruditos del hebreo traducen como seré aquello que seré, en otras palabras, seré lo que quiero hacer, soy lo que seré, en otras palabras, haré lo que quiero hacer, soy el Dios auto existente, existo por mí mismo, no hay otra criatura, no hay otra persona, incluyendo a nuestro precioso y amado Señor y Salvador Jesucristo, que sea como Él, ni siquiera el Señor Jesucristo es como Jehová Dios, Jesucristo puede decir que vive por sí mismo, cuando dijo, yo vivo por el Padre, yo existo por el Padre, yo soy por el Padre, yo estoy aquí con ustedes por el Padre, yo no puedo hacer nada por mí mismo, esto está en Juan 6, 57, Juan 6, 57, si pierdo mi contacto con Él, amados míos, si pierdo mi contacto con Él, estoy perdido total y absolutamente, yo vivo por mi Padre, dijo el Señor Jesús, pero ¿quién vive? pero ¿por quién vive el Padre? Lo repito, ¿por quién? pero ¿por quién vive el Padre? Por sí mismo, Él no necesita de nadie, se hace decir, no lo entiendo, bueno, me alegra que no lo entiendan, me repito su santo nombre, probablemente debería darles una cita o dos al ir caminando, aunque solo les estoy dando un panorama muy general, pero vamos, vamos, vayamos al Eteronomio capítulo 33, versículo 27, de Eteronomio 33, 27, probablemente eso les ayude a comprender un poquito más, bendito sea el nombre del Señor, quiero que también lo lean, bueno, quiero que estén también ahí en esa escritura, alabado sea el nombre de nuestro Dios, así que vamos a tratar de observar aquí cómo está el asunto, tan solo vean, de Eteronomio 33, 27, ahora, el Eterno, véanlo ahí, el que den, veanlo, estoy haciendo una paráfrasis, utilizando palabras severas que para ustedes ya son conocidas, el que den, Dios, es tu refugio, el Eterno, ¿entendos? el Eterno que den, Dios, es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos, Él echará de delante de ti al enemigo y dirá, destruye, ¿no es maravilloso? ¿saben cuál es su refugio? ¿no es hablar por teléfono con uno de sus vecinos? ¿no es encontrar a una criatura a la que puedan ir y llenarse los oídos? ¿no está en irse a casa a llorar porque no hay nadie a quien correr? Amados, todo esto es una mentira, el Dios Eterno es tu refugio, ¿entienden, bendito su santo nombre? El Dios Eterno, el Dios que den, es tu refugio, por eso Moisés le decía al pueblo de Israel, busca, pregunta por las sedas santigmas, busca, pregunta por las sedas antiguas, porque ahí está tu verdadero refugio, el propósito que tiene para su existencia y su vida, es que tengan ustedes su refugio, entiendan los santos, el propósito que Dios tiene para su existencia y su vida, es que ustedes tengan un refugio, y este es un refugio verdadero, así que dejen de correr del refugio, su problema, amados míos, es que quieren un propósito diferente para todas las cosas, ustedes buscan un propósito que se adapte a sus caprichos, a sus necesidades humanas o carnales, así que su problema es ese, vienen llorando y dicen, ay Señor, ese culano me hizo esto, y eso que es pastor, y eso que es el levita, y eso que es el presidente de los varones, hermanos, ustedes todo el tiempo están quejándose, me engano, me engana, me hizo aquello, fueron ellos los que me hicieron lo de allá, bla, 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 ¡cállense de inmediato, dejen de estar con esa canción, esa es una mentira, Dios fue el que hizo todo y tuvo un propósito para hacerlo, descubran tantos, escuchen, que valga la pena este mensaje, descubran el propósito de la voluntad de Dios, porque ese es su refugio, el Dios eterno es su refugio, su propósito es su refugio, en verdad, en verdad me rompe el corazón y me la gente corrida por la vida, sin tener vista la cual en el propósito se la pasa y acontece, no tienen idea hermanos de a quien recurrir para encontrar el propósito de la voluntad de Dios en su vida, amados, déjenme decirles, al estar ustedes recibiendo este mensaje, déjenme decirles una verdad, ustedes son altamente bendecidos, bueno mi amorcito, mi amorcito, ahorita vamos a ir, quiero que vayamos despacio, ¿qué te parece mi amor? ¿sí? mira, por ejemplo, tú estás diciendo, y aquí es donde se llevan las batallas en los lugares tantos, sí, exactamente, y pregunta, ¿qué es la sangre de testimonio y la sangre victoriosa? para que no piensen que estoy dejando fuera esta respuesta porque más adelante la vamos a ver, pero qué bueno que la haces, qué bueno que la explicas, te lo voy a responder en una forma muy breve porque más adelante lo vamos a ver con más altitud, pero te lo digo con todo gusto y con toda buena voluntad. Las batallas en los lugares altos, no solamente encontramos lugares altos sino lugares bajos, se los he comentado, hemos estudiado bastante de eso pero a lo mejor les he dicho sin decirlo, entonces tenemos las batallas altas, los lugares altos son los lugares donde encontramos a los Shadim, las serpientes femeninas que vamos a seguir estudiando el domingo si Dios lo permite el domingo gente, pero también tenemos lugares abajo, abajo hay también lugares que son las luchas en los lugares bajos y allí encontramos otro tipo de serpientes que son los demonios los demonios Serac estos son los demonios Serac que son los que están en los lugares bajos así que a través de todo el propósito que Dios nos da o sea todo el propósito de Dios es llevarnos a los lugares de arriba a los lugares de abajo donde tenemos diversidades de luchas y batallas y ustedes pueden pensar Dios ustedes pueden pensar yo puedo pensarlo también Señor que no habrá un momento de paz que no habrá un momento de remanso un momento de bonanza toda la vida es luchar y luchar y luchar y luchar y luchar y pelear y pelear y pelear Señor ¿de qué trata todo esto? Tú dijiste mi paso dejo mi paso doy no como el mundo la da yo vos la doy a lo mejor ustedes dicen wow pero entonces ¿cómo se cumple esta palabra? ¿saben qué es tener paz? ¿saben qué es tener paz? paz es saber que estoy en el ojo del huracán del propósito de la voluntad de Dios y del plan maestro de Dios haciendo su voluntad esa es la paz que Jesús dijo mi paso dejo mi paz es decir yo estoy haciendo la voluntad de mi padre y eso me trae paz y esa paz que yo tengo yo se la creo yo se la doy a ustedes la paz mía es la paz para ustedes entonces todo es irreal y estamos guerreando ahora viene la segunda parte de tu pregunta y ya fíjate y para qué es la sangre del testimonio la sangre del testimonio es que traemos esa sangre engendrada desde la eternidad pasada traemos la sangre del testimonio que venimos de la sangre y que debemos dar testimonio de donde venimos venimos a partir de la sangre ese es nuestro principio y nuestra salida por la eternidad de sal la salida es que obtenemos la unificación de la sangre unida a la sangre engendrada y no dice engendrada y es de la sangre de victoria mira normita fíjate bien en eso mi amor escúchame cuando dice veíamos deuteronomio 33 27 fíjate bien en eso dice él echará casi a final del versículo él echará de delante de ti a del enemigo y dirá destruye destruye porque Dios envió fíjate bien fíjense bien mis amados hermanos fíjense bien Dios nos armó nos preparó nos capacitó nos hizo soldados de guerra altamente capacitados altamente preparados porque al venir a este mundo como Dios envió a Amán y a Eva Dios los envió como verdaderos coroneles generales o no sé cuál sea el más alto grado ¿verdad? para que sean ellos guerreros poderosos guerreros y de ahí se procrearan como hombre y mujer y se procrearan y el mundo fuese lleno de un mundo de verdaderos soldados y guerreros porque veníamos con la sangre del testimonio y con la sangre de la victoria para destruir en este tiempo a todos los enemigos que son Leviatán Padre de Maldá Madre de Maldá y Abadón y si era posible a Lucifer entonces ¿pueden darse cuenta tanto? por eso es por lo que Dios nos dio esta sangre Dios nos dio la sangre en el Taz y la sangre en la sangre del testimonio y la sangre de victoria así que en este tiempo para poder cerrar este pequeño punto de tu hermosa pregunta déjame decirte Dios nos dio en este último tiempo Dios nos ha dado la sangre de la victoria esta sangre de la victoria está contenida en el nombre en el nombre del memorial del Padre es la sangre escondida que Él escondió de todos estos Shadim para que en este último tiempo ellos no conocen la sangre de la sangre de Isaac ellos no conocen la sangre de Isaac por eso Dios la reservó la guardó para dárnosla en este último tiempo porque esta es la espada de la sangre es la mancha de la sangre es la espada en el muslo con la sangre de Isaac que es la victoria con la que vamos a estar guerreando en este último tiempo bendito su santo nombre bueno ok creo que estoy llegando al cuadro de tus expectativas hija creo que lo estoy leyendo bueno espero que si dice nuestro hermano Samuel entonces nuestra paz es saber que aunque estamos en medio de tantas luchas el eterno Dios es nuestro refugio y estamos seguros en él esa es la paz esa es la paz por ejemplo en una forma muy chusca mi nietecito o un grito de repente siente miedo y a veces a veces alguien le dice oye hijo ve al templo y obviamente pues ya estamos hablando de noche aunque sea la fiesta de la noche ya está dentro oscuro entonces decimos oye hijo ve al templo ahí de que mis audífonos por decir y dice si audífonos y llama a su hermanita y le dice Liz acompáñame acompáñame para entregar los audífonos a morir pero pero que pasa porque pongo este ejemplo se siente en paz se siente seguro cuando viene acompañado de alguien eso mismo con nosotros mis hermanos hermanos Jesús dijo mi paz los dejo en otras palabras reposen tengan refugio en el brazo poderoso que den en el brazo poderoso eterno que den de mi padre él es mi refugio por eso la palabra de Dios en el salmo donde dice 121 alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro dice de Jehová que hizo los cielos y la tierra y empiezas a hablar de tantas cosas bonitas hermosas entonces cuando nuestra paz amados míos digan oigan esto la paz que Cristo dijo que nos daría es que nos mantengamos inamoribles incambiables en la perfecta voluntad de nuestro Dios eso es encontrar la paz de Dios y cuando estamos en esa paz de Dios sabemos que estamos luchando en paz y cuál es ese otro lado de la paz la paz es que estamos haciendo su voluntad y el otro lado de la paz es que estamos peleando en el lado en el lado verdadero estamos peleando en el lado del que tiene la verdad y podemos hablar muchas cosas más a ver qué pasa aquí dice porque en los lugares altos es donde se lleva a cabo la lucha y esta lucha consiste en la sangre victoriosa para vencer al enemigo que consiste en obtener la sangre neta y la batalla es contra en contra de Satanás y el dragón es cierto o me equivoco no te equivocas hija estás muy bien y no estoy tratando de salirme por la sangre lo estás entendiendo perfectamente bien estamos bien ok mis amados hermanos bueno pues creo que ya estoy en tiempo esta y a lo mejor ustedes tienen cosas que hacer así que los dejo si Dios quiere hoy por la tarde a las 6 de la tarde estaremos aquí nuevamente si Dios quiere que continúe con este estudio lo haré y si no lo cambiaré bueno por las noches pero si Dios quiere que continuemos por aquí lo estaremos haciendo gracias por estar conmigo mis hermanos gracias porque ustedes me ayudan a cumplir mi trabajo delante de Dios si no fuera por ustedes pues yo no estaría haciendo la voluntad del Señor pero gracias a Dios porque están aquí deseosos de recibir la hermosa palabra del Señor gracias por todos ustedes los amo los quiero y gracias a Dios por sus vidas vamos a agradecer entonces nuevamente a nuestro Dios por lo que nos ha enseñado en esta hermosa obra oramos nuestro precioso Dios y vuelta al eterno cuando podríamos aprender tantas maravillas tantas grandezas de tu hermoso nombre de Dios si no fuera porque también por un lado determinamos a nuestra carnalidad doblegarse y venir a oír esta hermosa palabra gracias porque nos das control sobre nuestras pasiones sobre nuestra carne para doblegarla y someterla al poder de tu palabra gracias por la vida de mis hermanos que por internet se esmeran en buscar tu nombre y tu palabra gracias por todos y cada uno de ellos yo los bendigo en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo así que Padre recibe nuestra gratitud en el nombre de Jesucristo por la hermosa palabra y guarda sus vidas Padre te lo ruego te lo suplico por Cristo Jesús ahora mi Dios si tú nos permites hoy por la tarde estaremos continuando pero entre tanto te rogamos y te suplicamos que la gracia que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión y la participación de tu santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno ahora y siempre hasta el día de tu pronta venida gracias Jesús Amén mis hermanos hermanos reciban todo mi cariño y todo mi afecto que Dios los bendiga que Dios esté con ustedes si Dios los permite estoy a sus órdenes en sus preguntas o cuestionamientos a través del chat ya sea del Facebook o más tarde como ustedes quieran hacerlo estoy a sus órdenes que Dios los bendiga que Dios los guarda que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga